Buenas tardes a todos y gracias a nuestro público por su interés. Muchísimas gracias. Gracias por todo su interés en esta presentación sobre los modelos de PPP. Yo trabajo con las operaciones del CONOSUR, soy especialista en transportes en la División de Infraestructura y de Energía. El sector de transportes es responsable de 35% de las emisiones de gases de infecto invernadero en Latinoamérica y en el Caribe. Además, cinco de las grandes ciudades de la región, São Paulo, México y Bogotá, son ciudades que tienen la peor calidad de aire en el ámbito mundial. En ese contexto, veremos la explicación sobre vehículos subeléctricos, que es esencial para así descomplicar ese transporte público. Enfrentamos actualmente diferentes barreras, o sea, asociados aquí a costos iniciales comparados con la inversión de las formas tradicionales. Y también la necesidad de tener un nuevo ecosistema que facilite la electromovilidad en el mercado donde el sector privado tiene un papel fundamental. Ya que por medio de diversos sistemas, presta servicios públicos en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica y del Caribe. En ese contexto, el desarrollo de nuevos modelos de alianza público-privada puede tener un papel esencial donde el capital privado puede contribuir con esos sectores. Para hablar sobre el tema, tenemos a cuatro importantes especialistas del sector público y privado para discutir ese tema. Tenemos aquí al director ejecutivo del transporte público de Santiago de Chile. Tenemos al jefe de los negocios para Latinoamérica, a José Méndez, presidente de la Fundación y ex viceministro del ambiente y movilidad del gobierno de Portugal. Y también al señor Madrigal, jefe de la división del BID. Muy bien, para empezar entonces, para empezar, hablaremos sobre la sustitución de buses convencionales, como ya comentábamos, comparado con ómnibus eléctricos y que tiene un desafío muy importante, principalmente el de mayor inversión. En el cual el sistema de transporte de la ciudad de Santiago es un caso de éxito en Latinoamérica, en lo que se refiere a los modelos contractuales que facilitan la sustitución de la flota tradicional por una flota eléctrica con soluciones para mejorar los niveles de servicio de los operadores. Podrían entonces explicarnos de una forma resumida cómo funciona ese modelo contractual, cuál es el calendario de implementación de la flota eléctrica en Santiago? Sí, cómo no. Es un gusto poder saludarlos a todos ustedes en este panel. En lo que se refiere a su pregunta, voy a intentar resumirla lo mejor posible. Para ello, me gustaría hablarles un poco sobre el sistema de transporte público en la ciudad de San Pablo. Nosotros iniciamos contratos con las operadoras de transporte en las cuales ellas deberían adquirir autobuses, construir terminales, para así entregar el servicio a las personas. 14 años después, el servicio para las personas se deterioró y de esa manera, en ese sentido, tuvimos como principal enfoque la calidad de vida de las personas y desarrollamos el modelo para que así las operadoras que no ofrecían el servicio de calidad fueran retirados después de un año. En ese sentido, también tenemos apoyos estratégicos, tenemos buses, tenemos terminales que son contratados, comprados o adquiridos directamente por el transporte público metropolitano, es un contrato separado de las operaciones en todos los ámbitos de la sociedad para que así no haya una relación entre los fabricantes de buses y operadores de flotas y también tenemos un proyecto hecho por diferentes regiones. En ese sentido, facilitamos varias cosas que fueron implementadas en ese periodo de cuatro años. Por ejemplo, la continuidad de las operaciones y también una mayor flexibilidad para los operadores que no cumplen, que no cumplen con las exigencias de calidad. La competencia en la licitación durante el contrato, mejorando así el estándar de la flota, logramos tener en realidad cambiar dos mil buses por otros de calidad, de internet con mayor seguridad, comodidad, y también son autobuses que tienen una tecnología no contaminante. Y todo eso redujo el costo del transporte público en la ciudad de Santiago. El proceso es bastante atractivo para el mercado y, por otro lado, el resultado nos indica que para el próximo año nosotros vamos a lograr añadir mil autobuses en la ciudad de Santiago, llegando así a una flota aproximada de mil ochocientos buses. Actualmente nosotros tenemos setecientos y entre octubre y diciembre del próximo año tendremos el ingreso de aproximadamente mil nuevos vehículos. Muy bien, qué interesante. Por favor, ¿podría usted comentarnos quién sería un actor importante en este proceso de Santiago que participó con un inversionista en la compra de buses eléctricos? ¿Cuáles son los principales desafíos, en su opinión, que estos modelos contractuales deben enfrentar para así poder traer el capital privado? Sí, cómo no. Nosotros identificamos diferentes oportunidades. Una de las oportunidades para empezar con este tipo de modelo es obviamente una parte contractual y todo eso es una barrera que va a ser importante incluir en el plazo esperado para una flota eléctrica. La duración de los vehículos a batería es de ocho años para vehículos eléctricos y ese valor puede ser mucho mayor si lo comparamos con 14 o 15 años. O sea, para ese tipo de movilidad inteligente, eléctrica, es importante considerar el plazo. Eso en primer lugar. El número dos es la garantía de la continuidad de los servicios. ¿Cómo podemos asegurar la continuidad por medio de contratos? En el caso de Chile, específicamente, especificando que el operador tiene responsabilidades, obligaciones en términos de servicios, ofreciendo así un servicio de mayor calidad. Y por otra parte, es importante cambiar de operadora si la nuestra no es atendida. Entonces, tenemos que tener la continuidad de la flota, queremos reducir los riesgos para los inversionistas. Una barrera que nosotros encontramos es el tema de las terminales, como Fernando ya lo mencionó. En este nuevo modelo, nosotros tenemos responsabilidades que son ofrecer el espacio adecuado, además de todo, para poder invertir en este tipo de infraestructura. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Colombia, para la renovación de la flota y para el cambio de los autobuses, no fue considerado ese tema. Entonces, lo vemos como un riesgo, porque ese riesgo puede tener un impacto en el modelo de PPPs futuros. Es importante, entonces, determinar quién va a ser el responsable por el patio en definir cuáles son los costos involucrados. También nosotros participamos en la instalación de cables y vemos que con este modelo podemos ofrecer una mayor claridad en la estructura de pagos con muchos riesgos, disminuyendo riesgos para los pasajeros, contemplando un impuesto a la generación de vehículos y también podemos así, podemos hacer un trabajo en conjunto con el operador para definir el costo por kilómetro. Es muy importante tomar en cuenta esos aspectos, tanto como barrera como una oportunidad para poder tener cada uno de los aspectos que van a ser considerados. Y ahora, José, podemos hablar ahora del transporte público por medio de la implantación de flotas eléctricas o de flotas no contaminantes. Esa es una tendencia, es una tendencia mundial, ¿correcto? Diferentes países utilizarán diferentes soluciones para poder apoyar ese proceso. ¿Usted podría explicarnos resumidamente cuál fue la experiencia y las soluciones adoptadas en Portugal? Sí, cómo no. Les agradezco por la invitación, por estar aquí hoy y saludo a los demás panelistas. El tema de neutralidad de carbono en Portugal es un tema considerado muy serio, muy crítico, al punto de que Portugal hoy tiene un tema muy importante en el clima. Eso significa que hasta el 2050 la ambición que tenemos en el clima no es solo una ambición, sino una obligación que está prevista en la ley. Y tenemos un objetivo, entonces. Hasta el 2030, el 55% de las emisiones del efecto invernadero tiene que disminuir. Eso incluye los sectores de transporte. Hasta el 2030, Portugal debe reducir en 40% sus emisiones de gas de efecto invernadero. Eso significa, por lo tanto, que aunque existan sectores de los transportes que sean difíciles de descarbonizar, debido, por ejemplo, al caso de la aviación, por ejemplo, en el caso del transporte urbano, de ese servicio de transporte urbano, es necesario ampliar la tecnología con el objetivo de descarbonizar y concretamente los buses eléctricos. ¿Qué vamos a hacer? En 2017 se lanzó un programa llamado Clean Brass, que pretende naturalmente sustituir las flotas de combustibles fósiles por flotas que sean eléctricas. Y también pretende implementar esa sustitución de flotas por medio de apoyo, subvenciones directas a los productos de transporte. ¿Por qué subvenciones directas? Porque se pretende que el costo de la descarbonización no se refleje para pagar. En este caso, hemos creado un programa que tiene todos los sistemas, esquemas transparentes. Entonces, nosotros vemos que si un operador quiere hacer una adquisición de buses eléctricos, eso significa que el costo es extendido y no lo pondrá en desventaja comparado con un producto que no haga ese cambio o esa sustitución. ¿Por qué? Porque la diferencia de costos entre un bus eléctrico y uno normal es cubierto por la ley portuguesa en 85%. De esa manera, nosotros somos capaces en Portugal, por ejemplo, con 10 millones de habitantes, es posible hacer una transición y apoyar aproximadamente 700 autobuses en los últimos tres años. Y ahora estamos con nuevos para hacer la sustitución de otros buses. Por lo tanto, nuestra estrategia es directa, de tal manera que nosotros producimos un movimiento en el mercado de transportes y no podría esto en vez de desventaja las empresas que tienen buses y que pretenden hacer esa transformación. Nosotros tenemos también, concluimos ahora un estudio de la Fundación que calculó y procuró cuantificar el costo de descarbonizar todo el transporte urbano en Portugal. En Portugal hay aproximadamente 5,600 buses, de los cuales 90% de ellos son a diésel, 8% son a gas natural y solo 2% son eléctricos. Pues bien, considerando criterios entonces de limitar la edad máxima de los buses a 14 años y sustituir los vehículos combustible fósiles por eléctricos de baterías o eléctricos de hidrógeno, considerando eso nosotros llegamos a la conclusión de que se puede descarbonizar el proyecto urbano en Portugal en un plazo de 14 años y eso tendrá un costo de descarbonización de aproximadamente 2.000 millones de dólares aproximadamente. O ese costo, ese es el costo de la descarbonización, que es la diferencia entre el costo de sustituir naturalmente las flotas por vehículos y sustituir las flotas por vehículos que sean eléctricos. Es decir, solo esa diferencia serían 2.000 millones de dólares. Y pensamos que en esos 14 años sería posible llegar a eliminar toneladas de CO2, 1,35 toneladas aproximadamente. Hasta el 2034 no tendríamos ninguna emisión de efecto invernadero en el transporte urbano en Portugal. Esa es la expectativa, lo que nos da aproximadamente 120 millones de euros al año para poder apoyar la sustitución de las flotas en Portugal. Es eso lo que vamos a hacer. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José. Le agradezco por su participación. Marcelino, el grupo claramente entonces tiene la descarbonización y la movilidad como uno de los ejes estratégicos. ¿Usted podría comentarnos entonces cómo el Banco Interamericano de Desarrollo apoya a los países de la región en ese desarrollo de la electrificación? Sí, como no, me gustaría saludar en primer lugar a mis colegas del panel. Y como ya bien se comentó, la descarbonización en Latinoamérica ha crecido y el Banco Interamericano incluye cambios para hablar del cambio climático, para que así podamos avanzar en la descarbonización del sector. Sabemos que el sector eléctrico en Latinoamérica tiene una amplia calidad de renovación de la red y la movilidad eléctrica también tiene tanzas interesantes. No solamente en términos de descarbonización, sino que también hay un potencial para la industria, la industria automotriz y también la eléctrica con las nuevas cadenas de valor, etcétera, que serán necesarias. Actuamos en tres niveles distintos. Los colegas que me presidieron destacaron que el papel del gobierno es esencial en la electrificación de los vehículos. Nosotros tenemos políticas y estratégicas de unidad eléctrica y documentos de políticas básicas que determinan un papel de esta tecnología en las planificaciones de descarbonización en los sectores de transporte. Varios países desarrollaron esas estrategias, como por ejemplo la República Dominicana. Apoyamos a Chile en la actualización de su estrategia. El segundo nivel también en el cual estamos trabajando nos muestra la asistencia técnica a nivel de regulación. Nosotros vemos energía, climático. Todos los tres sectores necesitan trabajar en conjunto y así, de esa manera, nosotros actuamos para poder apoyar en el desarrollo de los reglamentos en un tema de tarifas, buses convencionales y también con la regulación de los marcos jurídicos para transporte, en las tarifas y concesiones de transporte que fueron diseñadas para los buses convencionales y necesitamos ajustar este marco que va a regular el transporte para las ciudades, así como en Chile, como acabamos de escuchar hablar. Además, ese es un ambiente para que las tecnologías eléctricas puedan competir para así estar par a par con las modalidades tradicionales. Para eso necesitamos verificar la eficiencia de los vehículos tradicionales y eso también tiene que ver con reglamentos ambientales. Tenemos 14 ciudades que apoyan el desarrollo de los modelos de negocios como Buenos Aires, Guatemala, Santiago, Santo Domingo y varias otras ciudades. Es importante que además del modelo de negocios para que los operadores tengan confianza en la tecnología, ellos entiendan cómo podemos operar un bus eléctrico y eso es muy importante para que las operadoras no interrumpan el servicio. Es necesario entender cómo esa nueva tecnología es importantísima, analizarla desde el punto de vista operativo, es una tecnología madura, es distinta y también queremos compartir conocimiento, lo cual es muy importante. Hemos trabajado muchísimo en ese punto en el banco. Al todo tenemos más de 51 actividades de apoyo a los gobiernos desarrollando este ámbito capacitador. Y por último, estamos hablando del marco del Banco de Desarrollo y tenemos el honor de financiar programas muy innovadores, tales como el programa de cambio de vehículos en Costa Rica. Y también la primera red, la primera red de recarga de un país pequeño. Entonces, se puede ir a cualquier lugar del país de forma rápida. Nosotros financiamos esa infraestructura de carga y estamos financiando vehículos, autobuses, eléctricos, estaciones de recarga en el mercado de los capitales. Y también existen líneas de crédito en el caso de Ecuador y de Perú para financiar esa tecnología eléctrica. Otro punto importante aquí es mencionar lo siguiente. Son otros los instrumentos que tenemos en el banco. Son fondos que apoyan las iniciativas de energía limpia, así como también el cambio climático, la tecnología habilitadora de transporte, que es el caso de las políticas de descarbonización en Costa Rica, en Chile y en Colombia. Estamos entonces actuando en estos tres niveles por medio de políticas, marcos reguladores y también financiaciones. Muchísimas gracias por los comentarios. Claro que también por parte del sector privado, nuestro grupo está ofreciendo financiación para las operadoras privadas en esos procesos de sustitución. Fernando, volviendo ahora al caso de Santiago, ¿qué podría comentarnos? Pues hablamos aquí de los riesgos de ese proceso y cómo están administrando ustedes, cómo están mitigando los riesgos en ese modelo de Santiago para así lograr hacerlo por medio del sector privado. Es un riesgo fundamental del sector de transporte público y de las operadoras y ahí es el riesgo de la demanda. ¿Cómo logran mitigar ese riesgo de la demanda con el objetivo de traer más capital privado para el proceso? En ese sentido, nosotros tenemos dos contratos totalmente distintos y la idea es ser directamente contratado por el Ministerio de Transporte. De esa manera, con ese contrato, nosotros aseguramos, damos la seguridad independientemente de todo a los gestores. Les aseguramos así que si el servicio es bueno o es malo, el operador o el contrato permanecerá vigente. Entonces, tenemos que crear la famosa frontera de mantenimiento y ese mantenimiento se tiene que hacer. De esta manera, viendo en esa pregunta sobre demanda, los costos públicos pospandemia subieron y la demanda cayó. Entonces, estamos hablando de cuatro millones y medio de personas utilizando transporte público en la ciudad de San Pablo antes de la pandemia. Y después, después de ello, estábamos hablando de menos de 300 mil personas al mes, menos aún al día. Es decir, en ese sentido, nosotros hemos instituido algunas acciones como el uso obligatorio del barbijo, de la mascarilla, limpieza de las manos adecuada para tener el transporte público en operación en el bus, en el metro y así lograr recuperar la demanda que cayó al 65%. Para el 2022, nosotros vamos a recuperar esa demanda y ese número subirá al 80%. Sin embargo, para traer sostenibilidad a la operación de transporte, nosotros, obviamente, queremos traer el componente de la demanda social, así como también tenemos otro componente, que consiste en traer más sostenibilidad para el servicio en sí, de nada sirve tener un transporte público que no funcione averiado y dejar de entregar servicios para las personas que pagan por ello. Obviamente, todavía hay mucho por hacer para lograr recuperar el 100% de la demanda. Eso exigirá muchas campañas, más beneficios y atraer una vez más a las personas. Y quitar ese pensamiento negativo que las personas tienen sobre el transporte público. De esa manera, no hay ningún estudio que demuestre ese estudio público. Gracias, Fernando. Niura, hablamos del caso de Santiago, pero ¿cuál es la estrategia de Enel X? Para sí, para las flotas de buses eléctricos en América y en el Caribe. Bueno, esa estrategia es liderada por la eficiencia energética. Eso por medio de las flotas y de la digitalización. La estrategia es tener una estrategia de extremo a extremo y modular. Tenemos también la cobranza por servicio, por energía, as a service. Y también vemos que lo que está dentro de esa propuesta es el modelo de eficiencia de la flota, incluyendo buses por una parte. Y también vemos cómo componer ese tipo de ecosistemas. Por un lado, alianzas con las montadoras de coches y también estaciones de recarga. Contemplando así la operación y el mantenimiento. Por otra parte, tenemos la eficacia energética que puede utilizar plataformas digitales como las de Smart Charging. También, contemplando la energía verde, podemos ver aquí que hay un uso de paneles solares, almacenes de almacenes de energía y también el tercer módulo es la digitalización. Es decir, vamos a aumentar nuestra oferta de valor utilizando así Analytics, Ticketing, así como también buses utilizando plataformas de pago. Todo eso genera una plataforma integrada que podrá ser mucho más competitiva, no solo en la financiación de la flota, sino también ofreciendo una solución de valor añadido para el operador. Por otra parte, estamos creando un ecosistema en el cual trabajamos con alianzas público-privadas. Y no hablamos únicamente de las operadoras privadas. Eso incluye también los fabricantes de buses, los recargadores, así como también los nuevos integrantes. En el caso de Colombia y de Brasil, por ejemplo, estamos pensando en una integración nacional. Lo cual integra a aquellos que pueden añadirse a la cadena de valor. Entonces, esa es nuestra estrategia en el nivel regional. La meta son 3,000 buses en Latinoamérica. Ya tenemos 1,400 actualmente. Y así vamos a añadir nuevos buses en la última licitación de Chile. Muchísimas gracias, Niura. José, el desarrollo de la movilidad eléctrica va mucho más allá del transporte público, ¿verdad? Exige un desarrollo de un nuevo ecosistema. En Portugal se desarrolló un modelo específico para poder integrar las estaciones de recarga implementada por diferentes proveedores. ¿Podría entonces explicarnos cómo funciona ese modelo y qué ventajas trae para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país? Es cierto, es la historia de la movilidad en Portugal comenzó en 2010. Tal vez con el primer vehículo vendido en masa. Es un vehículo cuyo lanzamiento mundial ocurrió primero en Portugal, luego en Real en el 2010. Y por qué en esa altura entendimos que había una buena oportunidad de electrificar las flotas de vehículos. El grid electric, o sea la energía eléctrica en Portugal, es el 60% de origen renovable. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de estandarizar la energía eléctrica producida por fuentes renovables y de energía limpia con altos estándares europeos. Y así entendemos que tenemos energía limpia y tenemos la posibilidad de electrificar el transporte. Así vamos a lanzar un electrovehículo. Desde el inicio vimos que había un factor crítico, que son las áreas de trata de carga. En esas áreas de carga, el problema es el problema del huevo y de la gallina. Es decir, los que no compraban, las personas no compraban carros eléctricos porque no había dónde cargarlos. Y los proveedores de los puntos de carga no tenían muchos puntos de carga porque decían que no había carros suficientes para cargar. Entonces, esa es una situación típica de una falla del mercado. Y son situaciones en las que el Estado tiene que intervenir. ¿Por qué decidió hacer el Estado portugués? Entonces, ellos decidieron en el 2010 y 2020, instalaron una parte de carga con 1,200 puntos de carga. Instalaron ese tipo de república, digamos así, que es un modelo de carga para los carros eléctricos, que tenía uno de los principios que hoy es importante y que se decidió. El primero es que debería incorporar diferentes operadoras de carga. No solo una, no una pública ni privada, sino distintas y privadas. Después, una segunda capa que nos muestra que había diferentes proveedores de energía eléctrica para los carros eléctricos. Y también esa entidad que es pública, que en Portugal se llama Moglié, que hace las compensaciones al final del mes entre los diferentes operadores y puntos de carga que curan por utilizar su estación y diferentes proveedores de energía eléctrica que hacen esa compensación y a fin de mes mandan esa carga eléctrica y esa factura de movilidad. La ventaja de ese sistema es que se centra en el proveedor y que así yo no necesito tener cartones o tarjetas de carga de diferentes áreas, de diferentes marcas propietarias. Con una única tarjeta yo puedo cargar en cualquier punto del país y así yo puedo tener mi propio proveedor de energía eléctrica. Esa es una realidad entonces que funcionó tan bien y que funciona hoy cuando lo comparamos con el resto de Europa, por ejemplo, en España o aún en Alemania, era muy diferente. Los proveedores de vehículos eléctricos, ellos tienen 5, 10 o tienen más de 10 tipos de tarjetas diferentes para usar según la estación de carga que ellos encuentren. Entonces vimos que eso funciona muy bien. Sin embargo, para nosotros, ¿cuál es el resultado? Portugal es hoy el lugar con más estaciones de carga por kilómetros que tiene. Tenemos más de 7,000 estaciones de carga que se han expandido. No a costas de la inversión pública, sino de lo privado. Y de esa manera, las estaciones de carga integran ese modelo. Además, las ventas de los carros eléctricos hoy en Portugal han crecido. Los carros 100% eléctricos valen 18% de las ventas. Si yo sumo los carros 100% eléctricos con los híbridos, ya hablamos de 30% de las ventas de carros en Portugal. Ese es uno de los montos más altos del mundo. Por ejemplo, en noviembre, la venta de los autos eléctricos superó, fue más alto que la venta de los carros a diésel. Así, de hecho, tenemos una gran dinámica. Pero la solución es comprar carros eléctricos en Brasil, en Portugal, en Chile, donde sea. Y si se tiene confianza, si se tiene confianza de la red eléctrica que funciona y que sea sencillo. Es decir, en el sentido de que yo no tengo que ir a A o B en especial. Y sí, simplemente con una tarjeta de carga puedo cargar en cualquier lugar mi vehículo. Entonces, el resultado, la prueba del éxito de esa estratégica que muestra que funciona, aunque al inicio no fue muy bien comprendida, claro, esas cosas ocurren. Y la prueba es que hoy Portugal claramente lidera, excepto algunos casos como Noruega, Holanda, que tienen casos muy particulares, pero lideramos la venta de vehículos eléctricos en el mercado. Y es un modelo que podemos seguir y exportar, pues, ha probado tener éxito. Gracias. Muchas gracias, José. Marcelino, última pregunta ahora para usted. Si usted pudiera responderla en dos minutos, le agradecemos muchísimo porque así nos adecuamos al horario. Volviendo al tema del ecosistema y de los carros eléctricos, eso va más allá del transporte público, ¿verdad? Son vehículos eléctricos con batería. Usted podría mencionarnos rápidamente cómo el Banco Interamericano está apoyando esa región en esas fronteras del transporte público que van más allá de las flotas eléctricas de buses. Gracias, Felipe. Voy a repetir lo que José dijo. La estructura de carga es fundamental. Ella forma parte integral de ese modelo. La infraestructura de carga va a ser muy utilizada y tiene que ser fácil. Siendo así, esa infraestructura es fundamental para que los carros eléctricos puedan funcionar e ir más allá de los buses. Por eso es tan importante tener alianzas que sean público-privadas. Es importante poder contar con ellas. Es fundamental tener un ecosistema de alianzas público-privadas y para ello necesitamos versiones que sean sencillas. Toda la carga de vehículos eléctricos, el 90% se hace en casa o en el trabajo. Por lo tanto, tenerlo en casa es muy sencillo. En el contexto de la electricidad que está enreglada, los órganos pueden hacer mucho para traer esa alianza público-privada. Entonces, pensando en lo que es la carga de un vehículo en Chile, Colombia, México, esa actividad de carga tiene reglamentaciones del 90%. Saliendo de este ámbito, entonces, esa inversión va a fluir con mucha más facilidad. Por lo tanto, tenemos esfuerzos que están haciendo, que se están haciendo principalmente el año pasado. Nosotros vimos a los reguladores en Panamá y en República Dominica. Vimos cómo están avanzando y cómo es fundamental para traer las regulaciones privadas con una estructura de carga rápida. Y así tenemos el sector público. Por lo tanto, vemos la importancia del plan de expansión, donde los costos de esas infraestructuras de carga pueden ser parcialmente recuperadas por servicios eléctricos. Y podemos hacer la asociación entre los distribuidores y el sector privado también. Bien, entonces, es una oportunidad para esas alianzas público-privadas. Y entonces, puse aquí publicaciones para poder fomentar el desarrollo de esas estaciones de carga. Por lo tanto, vemos la gran oportunidad que Latinoamérica representa. Y también la electrificación de algunas, de algunas ferrovías eléctricas. Muchas veces pensamos en el banco y vemos que de las infraestructuras que tenemos, 39 pueden ser electrificadas a corto plazo. Y cuatro pueden ser electrificadas. Una de ellas está en Florianópolis y otras está en diferentes regiones. Entonces, el costo del transporte eléctrico continúa bajando y estamos trabajando para que los demás países puedan avanzar en esas nuevas fronteras. Así pensamos en potenciales inversiones en la electrificación y nos referimos aquí a 100 millones. Esa región tiene esa capacidad instalada. Por lo tanto, necesitamos seguir aportando con esas cadenas de valor para poder aumentar y añadir valor a la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a usted. Tenemos aquí tres mensajes de todo lo que hemos hablado aquí. En primer lugar, el desarrollo de los nuevos ecosistemas, especialmente de las flotas de autobuses, es un proceso que no tiene una solución única para los distintos países y ciudades, que deben trabajar para así tener sus propias soluciones, que deben basarse en sus propias necesidades. Además, vamos a necesitar una colaboración estrecha entre el sector público y el privado para así poder atraer al sector privado con su capacidad de financiación. Y también, número tres, es algo que fue dicho en este panel y que sería compartir experiencias y hacer lo que se hace en diferentes países para poder obtener soluciones. Todo eso es fundamental para este proceso de crear soluciones que son necesarias en cada uno de los lugares. Además, de mi parte, desearía agradecerles a los cuatro conferencistas, Fernando, Niura y Marcelino. Agradecerles a todos por sus excelentes presentaciones. Es un excelente estar aquí con ustedes, aprender con ustedes. Y deseo agradecer al público por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias.